Fueron en total 44 niños los que resultaron intoxicados por ingesta de alimentos al interior de la guardería Jardín Encantado. Así lo de a conocer el subprocurador de justicia en la región C. Armando Amaro Vallejo, quien explicó que 7 de los pequeños fueron atendidos en el Centro Médico Quirúrgico. Aproximadamente a las 21 a 30 horas, el Seguro Social informó del ingreso de 44 menores intoxicados al parecer por ingesta de alimentos. Son menores que oscilan entre 1 a 2 años de edad. Ellos se encontraban en la guardería denominada Jardín Encantado, que se encuentra ubicada en la calle Andrés Quintana Roo. También en un centro médico quirúrgico ingresaron 7 menores por la misma causa. La mayoría de los menores ya fueron dados de alta de la unidad del Instituto Mexicano del Seguro Social. Los pequeños que fueron atendidos oscilan entre 1 y 2 años de edad. El subprocurador de justicia en la región informó que hasta el momento ningún padre de familia ha interpuesto una denuncia por este hecho. No veían que fuera una causa de una negligencia o una causa imputable al propio personal de la guardería. Únicamente señalan que es una situación que pudo ocurrir en cualquier lugar. Sin embargo, indicó que el Ministerio Público acudió a la guardería ubicada en la calle de Quintana Roo 661 de la Colonia Las Fuentes para tomar una muestra del alimento y realizar las pruebas de laboratorio correspondientes en caso de que los padres de familia no acudan al Ministerio Público, el caso será archivado. Para Vianoticias, Carla Méndez.